Y me lo corillo por acá el Gran King Impa, porque ustedes lo pidieron y yo pues trato de poder complacerlos siempre acá por mi canal de YouTube, en mi plataforma de Facebook Gaming, por Instagram y por todos los lados que yo pueda y tenga el tiempo y la disponibilidad. Siempre agradecido por todo el apoyo que me brindan en cada uno de mis videos. Si puedes dejar ese like, comentar este video, compartirlo, te lo voy a agradecer. Literal, esto sucedió, corillo, saliendo literalmente de Warzone, se van a dar cuenta que entró una partida empezada donde hay unos boricuas, corillo, y yo estaba jugando normal, hablando con el chat, yo no los conocía, simplemente sé que eran boricuas por el acento, pero tienen que ver lo gracioso que se forma la partida. Ya que había varios que eran fanáticos míos y había alguien que no veía live. Y tienen que ver cómo el muchacho se vacila a los panas, los panas bien fanáticos, ahí fue un vacilón, corillo, en verdad, está bien gracioso el video, por lo menos a mí, ¿verdad? Yo me reí bastante, se van a dar cuenta en el video. Espero que se lo puedan disfrutar de igual manera como me lo disfruté yo. Gracias por siempre apoyarme, por siempre dejar ese like, comentar los videos, compartirlo. Y sobre todas las cosas, recuerda, si no estás suscrito a este canal, suscríbete, enciende esa campanita y espero que te puedas disfrutar el video. Y les iba a pedir, ¿les gustaría que les hable de las clases de un poquito de Bangward en los respectivos videos que suba de Bangward? Me dejan saber y entonces en los comentarios y yo los voy a leer, corillo. Muchas gracias por todo el apoyo y los veo en el próximo video. Anda pa'l caramba. ¡Pase! ¡Ay, qué jodida esta! ¡No mare! ¡Bien ven! ¡Ey, Guren, behind you! ¡Ley, Guren! ¡A! ¡Fue uno para B! ¡Fue uno para B! Estoy aquí con Luwana Buenas Eh, con Luwana Me mataron en B ahí En B a verme un cobrillo Mira, mira, ahí viene otro Está muerto Yo no lo mato a él Va a cogerse Al revés Están en B 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 Los saca a todos de B ¿Qué es esto? ¿Qué perro le queda aquí? No importa ¿Dónde está? Ahí está la ventana que va a ver cuidado aquí desde la escalera lo quemé lo quemé si para ahi hay 500 ahi ahi no en la esquina no te vayas tenia que vayas ahi me mataron que cabron tenias que vayas ahi obligado y todo no ellos tiraron perro estamos estamos como toquitos miren apretadito no loco yo estoy a 10 de la nuke que caramba estoy a 10 me cago en la potorreta no no vete pal caramba loco ese es impact miren tu esta gente aqui yo decidi esta voy a la conozco mira este cabron loco tenia 15 para la nuke y me mataron anda pel caramba y que me importa mi cabron yo no estoy pendiente de esa mierda pues yo si pero yo se lo voy a la conozco yo no se si lo sabe quiero una buena chica una buena chica esta vez si me muero de dentro cabron cabron diablo esas nalgas mojas no se si no 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 loco tenia otro streamer cago en la potorreta hay un monton de gente aqui loco hay un monton eh no hay que buscar 変web N rentado EASCSIOS ¡Yayayu! ¡Vamos! Este es su hijo Es una bolsa de hierro Es una bolsa de hierro Bueno no te limpo la bolsa de hierro Porque no te las he metido El macho No te la fiemos Me extraña de ti Ya hay que coger la cara Te voy a coger una Estoy en la B Está ahí de esquina Se llegan Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan ¿En serio? Hay 5 ahí cojiendo Nooooo otra vez loco Por la escalera Mira me mataron cabrón Se ve charlatán en verdad ¡No, no, no, no! Papi vamos a ganar esto Vamos a ganar esto que quiero subir este video para youtube Ahora metieron 3 para ver Aquí para esto Me mataron en la... No, pero le pasó a ver esta escopeta ahora Le quitaron, fue No, la escopeta Cabrón, las escopetas son el diablo Cabrón, me mató un flash con el verde para el carajo achoooo tenemos que tirarme un corillo para la vez porque lo tienes bien que al día no aparecen los gringos los gringos los gringos está bien yo voy para la C yo voy para la C no me mataron estas en B arriba me mataron me mataron en C me mataron en C me mataron en C me mataron en C son tres cabrón un solo ahí no me mataron en C no me mataron en C ahí está ahí vamos para allá vamos para allá bueno se me mataron en C me mataron en C se me mataron en C ah ah jajaja ay c*** tienen pavé ah ya la voy a hacer pero ganamos lo que es que mantenemos y ya si nosotros tenemos al hombre de Puerto Rico vamos arriba yo lo había escuchado ay mulleta papi gracias por glasearle la boca a esta gente se las que llenaste como dones crees picante que echan lata Dani que paso que es esto pero que es esto jajaja 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 tienen MVP y vamos a ver quien es tienen MVP el Jungo quien mas esta loco jajaja 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 jajajaja jajajajaja